Con la presencia del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Luis Carlos Najera, quedó instalada la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local. Su titular, José Luis Munguía Cardona, adelantó que existe apertura para analizar las propuestas en la materia por parte del nuevo gobierno estatal que encabezará Aristóteles Sandoval. El poder dar esa seguridad a la ciudadanía y es tal cual como lo comenté, ponernos a la disposición de las iniciativas y las propuestas que en su momento nos haga llegar el maestro Jorge Aristóteles Sandoval, futuro gobernador, para trabajar en conjunto con las tareas que él también nos esté proponiendo. Jorge Aristóteles Sandoval